Música Teníamos el problema que recibimos en default a economía entonces había que luchar contra el Fondo Monetario Internacional y tendríamos que haber sido todos los que estábamos en esa posición Entonces viene la idea de Perón de crear un organismo empresario una suerte de confederación empresaria para equilibrar el peso del poder sindical sin meter al gobierno en la disputa directamente que lo equilibraran los empresarios agrupándose y asociándose Entonces se creó espontáneamente pero ayudada mucho por el favor del gobierno la CGE Hacía que la inflación fuera imparable era el déficit público y el financiamiento monetario del déficit público porque lo que era déficit de las empresas lo cubría el Estado con papel pintado el Banco Central se convertía en un fabricante de monedas fiduciarias que no tenía un respaldo que no tenía valor real y eso, bueno, terminó en una hiper ¿Cuándo se cae el modelo de la convertibilidad? El día que desenchufaron para hacer lo más gráfico posible la disponibilidad de crédito ese día y en el interin la deuda argentina subió no hay ningún país en el mundo cuya deuda externa a ver, hablo de un país del tamaño de Argentina no sé si algún país africano más chico de los países de clase media como puede ser Argentina clase media para abajo no hay ningún país que haya tenido una suba de su deuda como tuvo Argentina gracias gracias gracias